La última semana vos sabés cuántas tarjetas, para saber cuántas bebidas, cuántas carnes. Todo un tema ese. Venimos trabajando bien. Bien. Me agradeció, fue de micrófono, que la generosidad de mucha gente sigue al pie del cañón. Sí, sí, sí. Yo creo que la fundación tiene ganado un respeto a la sociedad, que bueno, todos colaboran, nadie dice que no, más allá de la situación de cada uno, todos quieren colaborar con algo. Sí, sí. Eso es para rescatar. Y en estas donaciones recibieron desde carne hasta bebidas. Todo, lo que te imagines. El servicio de cubiertos, el cencerro, bueno, eso es para rescatar, digamos. El cencerro este año es como que nos entregó todo, digamos, todo lo que es personal. Y bueno, lo queremos valorar, queremos festejar los 20 años. Y la idea que nos surgió es que todos los que colaboran siempre, mozos, vos sabés que en cocina, mozos, asadores, hay un montón de gente, que esa gente este año vaya a disfrutar, son los 20 años, y aprovechando la colaboración de esta gente de cencerro, bueno, que sumado con muy poca gente, ya lo solucionamos, vamos a estar atendidos por ellos. Perfecto. La cena es el 10. El viernes 10. ¿Quedan tarjetas todavía? Hay algunas a la vuelta, pero muy poquitas. La verdad que gracias a Dios quedan pocas. ¿Cuál es el menú y cuál es el costo de las tarjetas? El menú es 600, perdón, el costo es 600 pesos, el menú es asado con ensalada, postre helado, y torta aniversario, y unas tortas dulces de trasnoche. Bien. Algunos shows sorpresas, y bueno, esperemos contar y pasar una noche linda con toda la gente, festejando a los 20 años. Dentro de estos shows sorpresas hay espectáculos locales, y otros que vienen de otros lugares, engalanera un poco la noche. Hay espectáculos locales y no locales. Bien. Bueno, ahora lo mantenemos sorpresas. Está bien, que sea así. Que sea así. El diálogo constante con la gente de la fundación, por parte de todo este grupo de vecinos que se acercó también, me imagino que sirve como para interiorizarse estas problemáticas habituales que tiene la fundación. No, es increíble. Es una, ¿cómo decir? Una institución que... Hay mucha gente que trabaja en las instituciones, pero esto es algo, digamos, que nunca son buenas noticias. O las buenas noticias son que conseguiste tal remedio, digamos. Digamos. Y estas personas se hacen carne de la situación como si fueran familiares propios, digamos. Son... Todos los días hay que estar. Yo valoro mucho eso. Y bueno, yo creo que la gente también se da cuenta. De alguna u otra forma, son... Es una enfermedad que nos llega a todos. Si no es un familiar, personal, o un amigo, o un vecino, o lo que sea. Y bueno, sabemos lo que esta gente hace para todos, ¿no? Bien. Ante esto, puede colaborar comprando tarjetas. ¿Dónde se pueden comprar las mismas? Comprando tarjetas en la asociación. Es fácil llegar. En la fundación. En calle Leritier. Y algunos de nosotros, del grupo, si no que nos contacten. Sí, no me acuerdo de la pregunta. No, no, es a dónde se pueden comprar. Ahí en la fundación. Creo que el teléfono es 421 680. Me mataste. El teléfono. Si no, lo corregimos después. Bien. Pero si no... Y destaco esta iniciativa de que grupos de vecinos puedan seguir con esta historia. En este caso, Conra es quien lleva un poco el estandarte, pero también hay un grupo, nos decía fuera de cámara, y nos venía diciendo que hay un grupo de gente que se puso la camiseta de esto. Bueno, vamos a continuar con esta escena. Sí, sí. Yo tengo ahí una paradoja, digamos. Vos sabés bien que esto lo empezaste vos con un grupo de amigos y se hizo grande. Y yo sé que con el correr del tiempo, yo creo que pasa en todas las instituciones. Buscar la renovación hay que lograrlo. En la misma fundación la gente se acerca mucho a colaborar, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir ofreciéndose. Las chicas necesitan ayuda, digamos. Hay que sumarse, hay que... Yo creo que en la sociedad hay mucho de eso, de omisión. Hay mucha gente que colabora en la institución y hay mucha gente de omisión que puede generar. Yo les invito a que se acerquen a donde sea, digamos. Pero hay que trabajar para el otro. El grupo que tenemos es bien mezcladito, digamos, hay de todo un poco. Es un grupo heterogéneo. Y es lo lindo del grupo, más allá de la relación que tengamos nosotros, lo lindo del grupo, salen ideas variadas y, bueno, se respetan todas. Y si llega un consenso, cuando vos tenés el objetivo claro, el trabajo sale, ¿no? Seguro. Bueno, todos a comprar tarjetas, los que se quedaron sin 421680, ¿hasta cuándo tienen tiempo, Conra? Bueno, hasta lo ideal sería este fin de semana tratar de tener ya listo todo. Pero bueno, el lunes o martes, más tardar, son las últimas. Porque si no después no hay tiempo, te aparecen con 20 tarjetas más y es una complicación. Pero el lunes o martes sería lo ideal. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!